Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová, Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla, y sus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes, serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de rango están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del cordero inmaculado, y ahora sirven al Señor. Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová, Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla, y sus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes, serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y estos que de banco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación Sus ropas han lavado con la sangre del cordero inmaculado y ahora sirven al Señor Y estos que de banco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación Sus ropas han lavado con la sangre del cordero inmaculado y ahora sirven al Señor Gloria al Señor